Pues nos estamos siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública, en el cual los estudiantes tienen que trabajar a distancia, en coordinación con los maestros. Se nos pide también que los padres de familia tienen que estar apoyándonos, de que sus hijos estén trabajando en casita, que es donde deben de estar en esta temporada en la cual nosotros tenemos un aislamiento voluntario. Y ellos, sí, tendrán que estar enviando a través de diferentes medios, como puede ser el WhatsApp, a través de correo electrónico. Algunos maestros están trabajando por medio de una plataforma, en donde ellos les mandan las actividades y los alumnos las tienen que realizar. Ellos, a su vez, les regresan a los maestros los ejercicios, que les están dejando para que ellos los vayan almacenando y me los envíen a mí como evidencia, para que yo, a su vez, los retransmita a la supervisión y la supervisión precisamente a la Dirección General de Bachilleratos. Entonces, nosotros seguimos trabajando a distancia. Te quiero decir que los resultados, pues, en cierto modo han sido buenos, porque tenemos docentes que me están reportando que un 80, un 85% de los estudiantes han estado trabajando, han estado enviando sus trabajos. Pero también puedo mencionar que en algunos casos, en algunas materias que son de las, tal vez, las más complicadas, pues el porcentaje de trabajos que le han estado enviando raya entre un 45, un 50%. Pero sabemos que esta es una parte, ¿sí? Importante que no podemos saber si los alumnos tienen realmente los medios para poder enviar sus trabajos, ya sea vía WhatsApp, porque no todos tienen un celular que tenga esas características, o no todos tienen conexión, obviamente, a Internet, para poderse poner en contacto con sus maestros o con sus mismos compañeros, porque también se les está enviando información a través de los jefes de grupo. Pero sabemos que en cuanto ellos regresen, ¿sí?, se tendrá que trabajar a marchas forzadas, retroalimentando lo que ya se envió, aclarándoles, obviamente, sus dudas, para que de esa manera podamos salvar el ciclo escolar. Así también, pues, estamos aquí en la institución, hemos estado viniendo esporádicamente, porque, pues, obviamente tenemos que enviar las actividades que nos están solicitando en la Secretaría de Educación Pública, y también los alumnos, pues, han estado tratando de contactar con nosotros, porque está el proceso del examen de admisión en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Los alumnos de los sextos semestres necesitan constancia con fotografía, y precisamente estamos ahorita con la secretaria elaborando algunas de las constancias para poderse las entregar a los alumnos, y que puedan cumplir con los requisitos en tiempo y forma, ya que tendrán, obviamente, que escanearlos y enviarlos, ya que esa inscripción, pues, también no va a ser de manera presencial, ¿sí?, lo tienen que hacer a través de este medio, como son, precisamente, el Internet, para que ellos puedan también presentar el examen, y también tenemos confianza en que muchos de nuestros alumnos, como cada año, se queden en esta prestigiosa universidad. Algunos de los alumnos que me han estado hablando y me dicen, tengo un compañero que vive en una población lejana, no puede venir, pero me encargo que yo la recoja, y que él, en su momento, cuando tenga oportunidad, se acercará o se la haré llegar, y esa es la forma en la cual se está trabajando. Nosotros estamos trabajando ahorita para este proceso a través del WhatsApp, con los jefes de grupo, y ellos nos están apoyando, precisamente, para que podamos hacerles llegar estas constancias que requieren, precisamente, para este proceso. No vamos a dejar que ningún alumno se quede sin la oportunidad de poder presentar, precisamente, los documentos que necesitan para este examen tan importante, pues, porque es parte de su futuro, de su formación profesional. De acuerdo a los intereses, pues, tú sabes perfectamente bien que la mayoría de nuestros estudiantes, pues, su opción es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aunque lo hemos repetido muchas veces, que también aquí en la región existen muchas opciones, muchas posibilidades, para que nadie se quede sin continuar con sus estudios. No, no, no son vacaciones. Estamos entre una contingencia de una epidemia, o más bien ya es pandemia, porque es a nivel mundial, en la cual, pues, estamos en riesgo, obviamente, todos, niños, jóvenes, adultos, y, obviamente, por esa razón, las autoridades han tomado la determinación de que nos quedemos, precisamente, en casita. Pero el hecho de que estemos en casita no significa que son vacaciones prolongadas. Tenemos actividades. Los jóvenes tienen que establecer un horario de actividades. Para eso, ahí nos tienen que ayudar, precisamente, los padres de familia, tomando en cuenta sus horas de alimentación y trabajar, trabajar durante las mañanas. Yo creo que el hecho de que se pongan a hacer sus actividades un par de horas en la mañana, un par de horas en la tarde, creo que con eso podría ser suficiente para que ellos puedan cumplir en tiempo y en forma con las actividades que les están dejando, obviamente, los maestros. Por supuesto que también con sus merecidos, obviamente, descansos. De tal manera que esto les va a permitir que el docente, cuando reciba sus actividades, pues pueda ir formándose un criterio de cómo va a poder efectuar su evaluación. La evaluación, ya nos dieron la indicación que tiene que ser, obviamente, flexible. Si el docente les dejó por decir cinco trabajos y el alumno envió tres, pues creo que tiene que ser flexible y tres quiere decir que se está cumpliendo y que por lo menos eso le va a servir para que pueda acreditar. Y si por alguna circunstancia no pudo enviar ningún trabajo, bueno, a lo mejor los tiene. ¿Qué va a hacer? Regresando a las clases presenciales, tendrá que poner o entregar todas las calificaciones y el maestro tendrá la obligación, precisamente, de recibírselas, ¿sí? De revisárselas para que le pueda dar, obviamente, una calificación y salvar lo que es esta parte de la segunda evaluación, del segundo momento, como nosotros aquí le llamamos. Esperemos que esta contingencia, con el apoyo de toda la ciudadanía, de que nos mantengamos en casita, pues se pueda controlar rápidamente, pues para que todo, obviamente, vuelva a la normalidad. Todo el personal, todo, todo el 100% está en su casa. Solamente tenemos a una persona encargada de cuidar, obviamente, el inmueble, ¿sí? En la mañana, en la tarde y en la noche. Esa persona, obviamente, se le van a cubrir sus honorarios con el apoyo del Comité de Padres de Familia, ¿sí? Para que así, de esa manera, pues todos los compañeros, tanto de apoyo, administrativos y docentes, pues nos quedemos, precisamente, en nuestras casas, precisamente para protegernos, pues porque aquí, en la institución, pues la mayoría del personal, ya somos de edad más avanzada, ¿sí? Y, obviamente, somos los más vulnerables, ¿no? Somos los que estamos, obviamente, en riesgo. Solamente se les va a citar, cuando ya nos digan que vamos a tener el regreso a clases, se le va a citar al personal de apoyo, ¿sí? Para que hagamos la limpieza, la sanitización, precisamente, de toda la institución, para que, de esa manera, los alumnos puedan regresar en un ambiente limpio, que sea sano y seguro, precisamente, para los jóvenes. Gracias. 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 Gracias.